La sacramentalidad de la creación Es un tema que yo quisiera que se tocara esta mañana desde dos ángulos o mejor dicho, que todos hiciéramos el esfuerzo para mantener dos líneas paralelas a lo largo de toda la exposición He dicho muchas veces que es difícil o imposible decir dos cosas a la vez y que la pena es que cuando las cosas no se dicen a la vez, que no se pueden decir y se dicen sucesivamente, el que escucha tiene y cae en la tentación de creer que lo que se dice sucesivamente es sucesivo cuando puede ser contemporáneo Cuando tú expones la historia de los reyes de Francia y terminas y luego la historia del imperio en Alemania y terminas el alumno cree que el imperio alemán es posterior al reinado de Francia en cierta forma lo es pero puede entender que no son contemporáneas las dos situaciones Bueno, pues hoy tenemos que hacer un recorrido por la sacramentalidad de la creación que es por un lado línea de exposición digamos son los puntales de lo que tenemos que decir y por otro lado al mismo tiempo al mismo tiempo contemporáneamente con lo que expongamos digamos teológico o clásico al mismo tiempo hay que poner la línea paralela que corre por debajo o por arriba de esta otra línea que es lo que está sucediendo en nuestros días si lo pintamos la situación sería la siguiente la teología que expongamos que es el cristianismo es una línea de futuro evidentemente y la realidad actual pongo el año 2000 para entendernos esta realidad que ya está aquí presente corre paralela lo que decimos no lo decimos del pasado ni del futuro lo decimos del presente que es esta línea sobre esta y para empezar y ver qué significa que las dos líneas son paralelas pongo una figura que también conviene que retengamos si pusiéramos aquí el pasado y aquí el futuro el pasado sería la exposición que vamos a hacer que se apoyará sobre tesis digamos clásicas parece y esta es la tentación que hay una línea que se llama la historia o el tiempo que es la que hace que el pasado sea pasado cuanto más se acerca el futuro evidentemente cuando hemos empezado la clase lo que estoy diciendo era futuro y mientras lo que estoy diciendo se dice el futuro se hace presente y desplaza hacia atrás el pasado por eso el pasado y el presente y el futuro serían como dos opuestos en realidad no hay que entenderlo así el futuro el futuro lo que va a suceder es la única explicación del pasado por un lado el pasado se explica por el futuro por qué pasó lo que pasó para que viniera lo que va a venir o lo que vendrá esto por un lado pero esto sería una línea sola el futuro es la explicación del pasado y el pasado ¿saben? el pasado ¿qué será? la posibilidad de realización del futuro lo que posibilita el futuro es el pasado y el pasado a la vez el futuro a la vez es la explicación del pasado así que es circular el futuro explica el pasado pasado que hace posible el futuro y eso se puede repetir indefinidamente y cada vez a más altura ¿verdad? el círculo como una espiral va subiendo para arriba cuando el pasado es la condición del futuro el futuro explica el pasado el pasado enriquecido con la explicación del futuro que es su eclosión sigue empujando hacia un futuro nuevo el cual a la vez es la explicación del pasado pasado que a la vez posibilita un nuevo futuro y así sucesivamente es la interacción del hombre y la cultura o la interacción del presente del futuro y el pasado no perdamos de vista estas dos realidades como ven esta está en forma de círculo pero también son dos paralelas no una línea única no es que el pasado inexorablemente nos conduce al futuro y que el futuro inexorablemente está enterrando el pasado que es verdad pero esto es una sola línea y un solo sentido sí que es verdad que el futuro entierra el pasado en cuanto el pasado es el que hace posible el futuro sí que es verdad que el nieto entierra al abuelo pero entendiendo bien que el nieto sin el abuelo no estaría aquí claro que el nieto entierra al abuelo pero para que el nieto entierre al abuelo el abuelo ha de haber engendrado al padre y al nieto eso es fundamental y parece que cuando explicamos y también cuando razonamos nuestra razón tiene entre sus muchos defectos y muchas glorias entre sus muchos defectos tiene el ser lineal la razón la razón es matemática prácticamente la lógica matemática se puede describir en las coordenadas cartesianas se puede escribir un raciocinio se describe puede ser altos y bajos puede ser una lengua de vaca o puede ser una línea horizontal da igual pero el lineal eso sí es importante pienses lo que pienses piensas así cuando piensas bien o piensas así da igual vas discurriendo por tesis y antítesis es lo mismo pero piensas sobre una línea siempre bueno pues hoy deberíamos no pensar así porque el pensamiento doble o el pensamiento de dos etapas no sucesivas sino contemporáneas de dos peldaños este pensamiento hoy es indispensable para que entendamos bien lo que es el sacramento de la creación para ambientar un poco el tema providencialmente y de forma inesperada llegó a mí hace muy pocos días este libro que aconsejo a los buenos lectores es difícil el libro pero es muy bonito sobre todo el último capítulo del año 2000 es un libro de Jacques Attali Jacques Attali es conocido en Europa y ustedes seguramente conocen el nombre si quieren la fotografía aquí está no es atractiva es un argelino francés pero que es nada menos que el proyectador diseñador y director actual del Banco Europeo Banco es un banquero eso es lo curioso del Banco Europeo de Integración del Este son muchos futuros ya pero ya trabajan claro Banco Europeo de Integración del Este y este hombre desde las finanzas para aquellos que crean que la economía no da de sí pues este libro por lo visto ha escrito otros libros según dice aquí y son siempre pequeños escribe poco y pequeño el hombre pero por lo visto cuando escribe es fundamental este libro es muy bueno muy bueno muy bueno vale la pena hacer la penitencia de leer los primeros capítulos para llegar al capítulo último que es el quinto y que titula justamente años dos no el cuarto es el último años dos mil el editorial es Seix y Barral de Barcelona bueno pues para el año dos mil está diciendo lo que yo quería explicar hoy no sean ustedes maliciosos y no digan que yo le copio porque la lección está programada desde octubre pero tampoco sean más maliciosos y digan que él me copia porque no me conoce seamos objetivos dos líneas ya está ¿quién copia a quién? ya son preguntas dobles bueno pero la línea de verdad es que cuando las cosas están cuando la olla está en punto de ebullición empiezan bolitas por todas partes y al final estalla bueno pues esto es una coincidencia hay bolitas ya por toda Europa bolitas de a punto de ebullición y esto significa que está a punto de estallar una realidad cuando llegamos a la línea crítica en que el agua serena se hace bullente y estalla es una coincidencia pero es curioso primera afirmación esto es para ambientar porque me va muy bien sobre todo el libro que es tan reciente para explicar lo de hoy y sobre todo para que no sea una repetición hace un año más o menos expliqué esto mismo pero no desde los digamos desde los parámetros que voy a utilizar hoy ambientación primera afirmación de Atali jamás el mundo ha estado más dominado por la ley del dinero jamás 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 el mundo ha estado dominado por la ley del dinero como hoy hoy la economía naturalmente la política y la religión son inexplicables sin el dinero tenle vueltas es horrible tenle vueltas ayer estaba yo en Roma y no quiero ver lo que pasa con Craxi y con Calvi y con el banco Ambrosiano que por lo visto está ahí todo el secreto ahora han metido la mano en el nido de víboras pero lo han metido con guante los jueces porque el dinero por lo visto es el móvil de toda política e incluso de cierta religión tiene razón Atali el dinero es tan poderoso hoy que la política sin él no es posible hacen la política los banqueros en Europa y es verdad y lo dice descaradamente él que es un banquero y en ciertos movimientos religiosos hacen la política los dineros porque las religiones de la tierra y entre ellas la católica han entendido que para hacer beneficencia vamos a ver esta palabrita se necesita dinero y para mantener las iglesias se necesita dinero por tanto no pueden prescindir del dinero y entonces se someten al imperio del dinero que feo todo esto ¿verdad? no es nada feo línea paralela esto tiene los días contados se termina dice el banquero a partir de ahora del año 2000 para poner siempre la fechita que ponemos a partir de ahora no será así ciertamente el dinero tendrá importancia pero será si es como debe ser dice el caro está haciendo una profecía que a veces a ver si se cumplirá si es como debe ser el dinero bien manejado será el factor fundamental de la unificación de Europa coma incluso religiosa se puede usar bien el dinero en los próximos diez años eso se ha dicho aquí muchas veces también en los próximos diez años el mundo cambiará como en ningún otro periodo de la historia eso es verdad y ya sucede cada día sucede más cosas que habían sucedido en cincuenta o cien años pasados esto se precipita motus infine celerior decían los medievales un móvil que cae en la medida en que cae acelera no recuerdo la ley de física pues sí te examinaban y todo venga deme usted la ley de la aceleración uniforme venga eso el móvil cuando cae acelera entonces la historia se precipita y acelera cada vez más y hoy suceden en un día más cosas que en cincuenta años recuerden lo que hace veintitantos años escribía Alvin Toffler en el shock del futuro yo ocupo la mitad de la historia yo estoy en la mitad de la historia humana como si antes de mí pasaron dos millones de años y después de mí han sucedido cincuenta o sesenta como estoy en la mitad y dice Toffler sí, sí yo estoy en la mitad de la línea humana desde que el hombre apareció hasta que aparecí yo sucedieron el peso de la historia sucedieron la cantidad de cosas que han sucedido desde que yo nací hasta hoy es decir desde que yo nací hasta hoy han sucedido tantas cosas como sucedieron antes de que yo naciera dos millones de historia paleolítica y neolítica y cultural hasta ahora no han producido tantos hechos y eventos como han sucedido desde que yo nací hoy sabemos todos que Toffler se quedó corto hoy se dice que el único que puede decir esto ya es el niño de dos años el niño de dos años puede decir hoy desde que yo nací han sucedido tantas cosas como en toda la historia anterior el niño de dos años viene y dice yo soy el centro de la historia y es verdad el equilibrio está en dos años y el año 2000 si esto no se se serenará claro pero el año 2000 si esto no se ha serenado el niño que acabe de nacer dirá yo soy el centro de la historia porque habrán sucedido en el minuto en que el niño nace tantas cosas como sucedieron en dos millones de años el mundo cambiará en los diez próximos años como en ningún otro periodo de la historia esto es verdad digo que esto ambienta tomen nota porque verán lo que sucede de ahí